Aquí tenemos a la congresista, a la que trabaja tanto por el Perú, que solamente se están dedicando a bancar a Pedro Castillo, y lógicamente nos están haciendo retroceder a todo el Perú. Sin embargo, esta mujer está mostrando todas las firmas, ella orgullece, ella hace un TikTok ahí con videítos firmando, no orgullosa ella por las firmas, ella tiene que demostrar, ¿no? Cabero, Tudelita, pues que algo nuevo no nos está contando, ¿verdad? Lo importante de todo ello es que no paramos con estas tonterías, sin embargo, el Perú cada vez está peor, una crisis política que de verdad ya es inaguantable por ambos mandos. Sin embargo, esta congresista, que yo no sé qué carajo hace si trabajar o hacer firmar la vacancia de Castillo, pero lo único que se dedican y lo único que estamos viendo todos los peruanos es que nuestro dinero está solamente sirviendo para que estas personas viajen y hagan su hermosa vacancia y ni siquiera estén trabajando por el Perú. Sin embargo, hay muchos que somos peruanos y que ya estamos cansados de esta lacra de trabajadores congresistas del Perú. Ahí les muestro la famosa firma de todo el nido de ratas del Congreso del Perú. Aquí tenemos a Caberito, el que dice que él es, bueno, no sé, no tiene personalidad ni orígenes. Luego tenemos a Tudelita, que nació en España, ella en Pamplona, pero sin embargo ella, yo creo que ella se siente más española o peruana, no lo sé. Bueno, tendríamos que preguntarle a ella, o mejor dicho, de repente no reconoce tampoco a Manco Capa. Bueno, un chiste. Sin embargo, aquí está Chiabra, tenemos aquí a Rodríguez, a Roseliz, a Patricia Chirinos, bueno, en fin. Tenemos a todo el nido de los golpistas que lo único que hacen no es trabajar para el Perú, sino para la vacancia de Pedro Castillo. Si a mí me hubieran dicho, si a mí me hubieran dicho que este año íbamos a tener congresistas que solamente estén haciendo cosas, planeando cosas para sacar a Pedro Castillo, mejor dicho, yo no pago mis impuestos. Un saludo y un rocotazo para todos ustedes. Un saludo y un saludo y un saludo.